Bueno, ya se han venido todos ustedes, gente hermosa. Chanfle quería. Unos tacos. Richard. Ponme una torta. Y no han abierto la vinícola, ¿a qué no? No. Ah, que ya la abrió, la vinícola. La farmacia es la farmacia. Ah, chico, agua, que la vinícola no es la farmacia, Richard. No es la farmacia. No, la fin. La vinícola, ¿no? Oh, jajaja. Oye, no ando crudo. ¿De qué tienen los tacos? Eh, de cocina los dos. No. ¿De qué es la torta chino? De bistec. Ay, que se me antojó un agua mineral, bien fría. Y solamente ahí las tienen bien frías. ¿En la que no la tienen? No, solamente las tienen bien frías. ¿En la que no la tienen? ¿En la que no la tienen? No, cierto, voy a ir. O sea, que a huevo va a ser donde tú digas. Claro que no. Jajaja. ¿Latura? Sí. ¿Lajada? Sí. ¿Lantítula? Sí, no, sí, no. ¿Sí o no? Sí. La torre de Miguel Ángel. Ah, que de Miguel Ángel. Gracias, la torre de Miguel Ángel. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así es lo que quería. Sí, no. ¿No lo quería? Torta de... 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 ¡Vas a ir al Rosario! ¡Vamos! ¡Ah! Muy católicas las cabronas. Bien arhuenderas... En... de temprano bien católicas y en la noche bien arhuenderotas. Ya estás donde te lo? Ya está bien. Dos tacos, una quesadilla y un taco. Dos tacos. ¿Qué dijo? Sí, sí. Richa, me la pones un poquito más salsa. Richa, casi me vendé la salsa. ¡Órale, Richa! Parece una torta ahogada. Yo también se mantojo una coca, Richa. Ay no, pero... ¿Quieres coca o quieres una fiel? Una coca. Pero ya no quiero tomar coca, ya quiero adelgazar. Me dijeron que tenía que dejar la coca. ¿Crees? Pues no dejo de traga. No voy a tirar mi celular, Richa. No voy a tirar mi celular, Richa. No voy a tirar mi celular. ¿Qué? Richa, Richa, es cierto. ¿Qué? Los botes tienen que verlo. ¿Le dices el botellón? ¿Le dices el botellón? ¿Le dices una botella? ¿Le dices una botella? Claro que le dices una. Está viendo la dictadura de Bolillo. Está como tú, un curioso. ¿Le vieron? Me miró bien negro ¿Dónde va, mi carro? ¿Desde qué hora llegó? ¿Pues tú no preguntas? Pregunta, mi carro Ahora, que ya le he sentado Dios que no derbe Ah, pinche rica Mira el don, mira el don Para que lo embocaba Ahorita me pones un taco rica Te mando con la quesadilla también Pero ya no quiero comer No, ya es mucho No pasa nada Anoche me atasqué como puerca